Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ay, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, ay, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa Ay, si tú me pruebas de casa, ay, ese cabrón ni te abraza Ay, yo le voy por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit, la parte, mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Y ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Y ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Viste que en mí estoy, y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir, ay, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, de banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas, a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe de mí, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci y banshee Un pudor, un french Y yo te pago los conchis Te pago en tu mariachi Me convierto en mi tachi Ay, ya, 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 ya Me toca, me da, me toca, me da, me toca, me da, me da Que no voy a ser con su chita y De moja nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que no voy a ser con su chita y De moja nata toda que Toco ni masca 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 Toco ni masca